Hola amigos, ¿cómo están? En Jumbo Valle hubo un caso de un maltrato laboral por parte, no se sabe si es del dueño de la empresa, pero sí es de una persona que tiene un alto cargo, donde al parecer el empleado le estaba reclamando por no pago de unas horas extra. No se sabe cuál fue el motivo realmente que empezó esta discordia que hay, aquí lo podemos ver en este video, donde el señor de camisa azul agrede físicamente al empleado hasta tal punto de arrancarle la oreja. Imagínate tú hasta dónde llegó esta pelea, que tuvieron que salir todos estos empleados de la empresa, pues ella a calmar los ánimos. Y con todo eso, pues el hombre todavía seguía pegándole, como podemos ver en este video. El asunto es de que, bueno, esta vaina ocurrió, se boleteó en redes sociales y llegó a oídos del presidente Gustavo Petro, que retuiteó Petro pidiéndole al Ministerio de Trabajo la investigación de este posible abuso laboral. Los trabajadores no son esclavos, son los que producen la riqueza. Él se basa en un tuit de otro señor que acá coloca Seguridad Atlas. Hay que aclarar que esto es un error porque no es la Seguridad Atlas, es una empresa de transporte que se llama Atlas, que es una empresa de transporte de carga. Y algo que se le puede abonar al presidente Gustavo Petro, que me parece muy bacano por parte de él, es que como él es un adicto a Twitter y pues ve estas vainas, esto le llamó la atención y enseguida manda al Ministerio de Trabajo a que haga la investigación, así como pasó con el asunto de Bandcamp y también como pasó con el asunto de Johnson y otra empresa, me acuerdo yo la del Tolima, que no me acuerdo exactamente el nombre, donde también hubo estos casos de abusos laborales. Por ese lado, pues me parece muy chévere por parte del presidente, porque veo que el presidente sí se está preocupando por este tema gracias a Twitter. Ahora me van a decir ustedes, ah, es que tú también eres una bodega petrista. No, 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 ustedes saben que yo no soy petrista, pero amigos, hay que reconocerle esto al presidente que por lo menos, así sea, por un acto populista para tratar de ganar fanaticadas a esta vaina, me parece que está bien por parte del presidente. Y como siempre pasa en estos casos, pues salen las bodegas petristas a hablar de la necesidad de una reforma laboral, como si la reforma laboral pudiera arreglar y evitar estas cosas. Por esta razón, a pesar de que estoy a favor de la reforma laboral, creo que primero tenemos que trabajar en el cumplimiento de la norma laboral actual, por cuanto claramente este tipo de abusos están completamente prohibidos, pero tienen que ser también castigados ejemplarmente para que la normatividad laboral no quede en el papel, porque nada sacamos haciendo una reforma laboral si esta también queda en el papel y no se aplica, como no se aplican las normas actualmente. Bueno, estoy de acuerdo con este sujeto que dice que de nada sirve la reforma laboral si no se aplican de pronto las sanciones que tengan que aplicarse, que simplemente queden en papel, totalmente de acuerdo con esto. Pero aquí yo pienso de que, hombre, hablar de que esta vaina, pues hay que hacer la reforma laboral urgente, como dicen otras bodegas, pues vuelvo y le repito, esto no va a evitar estas cosas si no se aplican sanciones. Porque actualmente, pues todos los empleados tienen derechos a los pagos de horas extra, derechos a pagos dominicales y festivos, y pues tienen derecho a la salud, tienen derecho a la pensión y pues como la seguridad social, hay algunas empresas que la seguridad social sale tan costosa, pues viejo, lo que hacen más bien es que ponen a hacer contratos de término de labor u obra o, en algunos casos, también de prestación de servicios. Que realmente estos contratos, digamos, que no son muy legales, que digamos, y que la persona, cuando tiene la necesidad de trabajar, pues amigos, firma lo que sea, dale vas pa' esa, voy jugando, no importa. Y a veces sucede que pasan estos temas de abuso laboral por parte de algunas empresas y no solamente aquí, eso es a nivel mundial que pasa, pero estos temas, el gobierno tiene que tratar de darle un mejor manejo y estar más pendiente de este asunto. Hacen la investigación, pues se dan cuenta si en verdad hubo lo que hubo y aplicar las sanciones. Antón Bancan se le tocó mostrar y decir que eso no era así, como lo habían planteado esa empleada, de que tenían que trabajar con pañales porque no les permitían ir al baño. Muchas madres, cabezas de familia que trabajan en Bancan se le van a desmentir esto y al final resultó ser toda una mentira. Que estaban desprestigiando una marca de atún que estaba generando, que genera más de 800 empleos. Y a los amigos empleadores o jefes, etcétera, tengan en cuenta, amigos, que hoy en día el acceso a una cámara es lo más fácil, conseguir evidencia es lo más sencillo de este mundo y el Internet hace su magia al momento de publicar esto en redes sociales que llega hasta tal punto de que el propio presidente de la República es el que pide tomar medidas con esto porque hasta allá llega estos tipos de video, que no es la primera vez que pasa. Así que ya esto lo más seguro es que se vaya a convertir en algo muy mediático. El Ministerio de Trabajo enseguida me imagino yo que irá a ponerle el diente a este asunto porque ya el presidente ha dado la orden y los medios mediáticos ya están con el ojo puesto en esta transportadora, que más adelante la transportadora estará mandando un comunicado pidiendo disculpas por lo que pasó a aclarar el hecho y que pues ellos no son abusadores laborales, que ellos cumplen y pagan todo, etcétera, etcétera y mostrarán todas las evidencias del mundo. Pues bueno, la magia que hace la verdad las redes sociales. Déjame tus comentarios. Dime si tú has tenido este tipo de abuso laboral. Yo los leo y venga la denuncia, anímate de pronto porque tú tienes tus derechos, amigos. No se te olvide eso, amigo y amiga. Suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.